El preso político Yuría Pedroso González se planta en huelga de hambre en la sede de la coalición central expositora, situada en la calle C, número 163, entre Prolongación de Marta Abreu y Callejón de Esperanza, reparto Virginia-Santa Clara-Villaclara, por un falso delito de atentado provocado por la seguridad del Estado. Esto se debe al activismo del mismo dentro de la fila contra esta talla y contra el régimen de los hermanos Castro. José González, de 33 años de edad, con el padecimiento renal y tiroides, fue arrestado el 17 de diciembre de 2014 y soltado el mismo día. Después volvió a ser arrestado del día 22 al 24 de diciembre, donde fue soltado sin cargo, comunicándole a su madre, Mávez González Tapanen, que el caso quedaba archivado por falta de prueba. A los 66 días pasados de tiempo y sin acto, para abogado lo citan para la instrucción provincial de Santa Clara, donde le comunican que su caso pasó para la Fiscalía Provincial y después de 10 días sería llevado a un juicio oral. Nosotros, activistas de la Coalición Central Opositora, responsabilizamos a rey en el de Raúl Castro por la integridad física de Uriel Pedroso González. Esto es un reportaje del periodista internacional de la Coalición Central Opositora, Pedro Antonio Padilla Guilherme.